A continuación, lógicamente, van a tocar y cantar respectivamente los homenajeados. En primer lugar, va a ser interpretado el bolero de Alcañiz, en su versión original, con dos dulzainas, guitarrico y tambor, precisamente con las dulzainas, reproducción de la de Teotius y de Alcañiz, a cargo de los dulzaineros de Alcañiz. A continuación, tocará Camilo Ronzano, para luego seguir José Iranzo, el pastor de Andorra, interpretando las jotas que son propias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!